... Muy buenas señores y señores, bienvenidos. Bueno, voy a hablar con Pedro Avellaneda, que es el... ...bueno, de momento es el presidente local de Cruz Roja... ...aquí en Totana... ...para que nos hable en qué se ha metido ahora Cruz Roja... ...porque ellos no pueden estar parados. Pedro Avellaneda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bartolo. ¿Cómo estás? Yo muy bien, y yo lo primero que te quiero decir es que muchísimas gracias... ...por volver a atendernos, y como no podéis estar parados... ...¿en qué lío os habéis metido ahora? Gracias a vosotros, Bartolo. Siempre gracias a vosotros... ...que sois los que transmitís todas las actividades y todo lo que vamos haciendo. En primer lugar, con tu permiso, me gustaría felicitar a todas las mujeres de Totana... ...aprovechando que estamos en el día que se conmemora, el Día Internacional de la Mujer. Entonces, pues, sí es verdad que se ha avanzado mucho... ...porque tú y yo, que somos de edad parecida, pues, sabemos que vivimos cosas... ...que hace muchísimos años, las mujeres, era totalmente distinto... ...y la cosa ha evolucionado y ha evolucionado muy bien para ellas... ...pero me gustaría decir que todavía hay algunas cosillas... ...que se podían mejorar un poquillo más. Y qué menos que un día al año, el 8 de marzo, pues, conmemoremos... ...este tipo de... ...de la importancia que tiene la mujer en nuestra sociedad... ...y que aboquemos por que haya una total igualdad. Bueno, como yo no estoy acostumbrado a esto, pues, tengo que decir... ...que muchísimas gracias por recordármelo... ...y felicitar en especialmente a todas las mujeres... ...pero en especialmente a esas mujeres voluntarias de Cruz Roja, ¿eh? ...y que, bueno, y que nos acordemos de la mujer un día al año... ...pues me parece muy poco para lo que la mujer se... ...significa y es tan importante para la sociedad y para los hombres, claro... ...que la tendríamos que recordar las 24 horas del día... ...los 365 días del año. Pero vamos a la pregunta que yo te hacía... ...¿en qué lío o habéis metido ahora? Que no podía estar tranquilo. Lío ninguno. Bueno, nosotros, como tú bien sabes y te he dicho en manifestadas veces... ...pues nosotros, tanto Antonio Rojas como yo... ...somos captadores de necesidad aquí en Totana... ...y de esas necesidades que hay, tenemos que ver cuáles de ellas... ...no están siendo suficientemente atendidas por el resto de organizaciones, ¿no? Como muchas veces hemos dicho, aquí en Totana hay organizaciones... ...que están funcionando muy bien, como son las Boscáritas, como es Procesión Civil... ...y pues tenemos que estar al quite de todas las necesidades que van surgiendo. Estamos en periodo de vacunación, gracias a Dios. Periodo de vacunación, sobre todo de personas mayores. Y otra vez más gracias a Dios todavía, ¿no? Y entonces hemos detectado que hay un gran número de personas mayores... ...pues que no tienen medios para desplazarse al centro de salud. Sea por algunas pequeñas discapacidades que puedan tener, que tengan silla de rueda o algo similar... ...sean porque tengan reducción de movilidad... ...bueno, pues no tienen facilidad para poder desplazarse al centro de salud... ...y poder ponerse su ansiada vacuna. Entonces nosotros, coordinados con la Dirección Autonómica de Cruz Roja... ...nos hemos adherido a un programa que está financiado por el Instituto Murciano de Acción Social... ...y más, depende de la Consejería de Igualdad... ...y que está financiado con el IRPF. Por eso cuando en la Declaración de la Renta marcamos casillas... ...a donde quieras que vaya, a otros fines de interés social... ...pues sirve, entre otras, para este tipo de cosas, ¿no? Y este programa consiste en adaptar un vehículo, un vehículo que nos prestan... ...durante el periodo de vacunación, para que personas que tengan esta pequeña discapacidad... ...o que tengan reducción de movilidad, pues podamos trasladarlos desde su domicilio... ...al centro de salud para que sean vacunados y otra vez devueltos a su domicilio... ...y de una manera totalmente gratuita y, bueno, y coordinada con los centros de salud... ...y coordinada también con los servicios sociales del ayuntamiento. Sí, Pedro, bueno, yo digo eso, como Antonio Rojas siempre está maquivelando ahí la cabeza... ...y haciendo todo esto, se os viene esta idea y, sobre todo, tenéis un número en mente... ...de personas que pueden demandar, solicitar, porque ¿quiénes son las que pueden demandar y solicitar? ¿Personas mayores? ¿Solamente esto se va a hacer solamente en Totana? ¿O si se tienen que vacunar fuera de Totana, en Lorca o en La Hoya o en Alhama o en otros lugares? No sé, incluso estaréis dispuestos a colaborar. Bueno, mira, en la Asamblea de Lorca también han puesto este servicio, con lo cual todas las personas que se vacunen en Lorca... ...pues tienen acceso al servicio igual que los de Totana. En Alhama, exactamente igual. Aquí en Totana se pueden beneficiar todo tipo de personas que se vayan a vacunar. Y ahora estamos en periodo de que se vacunen las personas mayores, personas de más de 80 años. Durante los meses de marzo y de abril está previsto que se vacunen todas estas personas. Entonces, mientras que dure este periodo de vacunación, Turroja va a estar pendiente para que estas personas puedan tener acceso a la vacuna. ¿Y qué tienen que hacer los familiares o las mismas personas para que vosotros vayáis y que podáis trasladar a los centros de salud a estas personas? ¿Cuánto ha cambiado los 365 días del año? El año pasado, por esta fecha, estábamos con una oscuridad más oscura que la tarde que estamos viviendo. Pero que ahora parece ser que ya estamos viendo un poco de rayo de luz, de sol. Pues lo que tienen que hacer, Bartolo, es llamar o bien llamando por teléfono al teléfono de Turroja, que es el 968-42-1825. Repito, 968-42-1825. Y tienen que llamar en horario de mañana. Entonces, solicitar el servicio, simplemente decir, mira, mi madre, mi padre o yo, si es que llaman su nombre, pues voy en silla de ruedas o llevo muletas, no puedo desplazarme en mi coche, ni puedo subirme en mi coche normal. Y necesito el vehículo adaptado, que tiene Cruz Roja, pues para que me lleven a la vacunación. La vacunación aquí en total se está haciendo en jornada de tarde, dos, tres días a la semana. Y bueno, cuenta también que, como bueno, que las personas que vayan en el vehículo, una vez que lleguen al centro de salud, los vacunan rápido y los vacunan en el propio vehículo. Luego tan solo tienen que esperar un cuartillo de hora, pues para protocolo que hay de seguridad, por si tienen cualquier reacción, que yo creo que es para todo el mundo. Y luego rápidamente, pues son devueltos a casa. Es decir, desde el momento que los recogemos en su domicilio hasta el momento que los dejamos en su casa, estamos tardando aproximadamente una hora. Esto a empezar, el servicio empezó ya la semana pasada y lo estamos haciendo dos, tres días, dos, tres tardes a la semana. Llevando por teléfono, pues estamos al día siguiente en su casa y les prestamos el servicio. Y reiterando lo que tú acabas de decir ahora mismo, Bartolo, que a mí tampoco se me olvida que llevamos un año, pues yo quiero congratularme contigo de que efectivamente ya se está viendo la luz al final del túnel. Ten en cuenta que el año pasado, por esta fecha, no se sabía nada. Hoy en día, que estamos en el 2021, en marzo, se sabe todavía muy poco. Pero el año pasado es que no se sabía nada. Había mucho miedo, no se sabía qué tratamiento había, no se sabía nada de vacunas, no se sabía absolutamente nada. Y hoy ya podemos saber que cada persona que se vacuna, una vez que han pasado unos cuatro o cinco días, pues ya le ha hecho efecto la vacuna. Y ya podemos contar que esa persona no va a ser contagiada, no va a ser una persona futura que va a estar en el centro de salud, en las UCI o hasta incluso que tenga peor suerte. Con lo cual, me parece una noticia estupenda y que veamos por delante ya una esperanza que a ver si es para el verano esto ya ha cambiado un poquillo. Y más aún cuando son para personas mayores, que son los más afectados, porque en la primera ola, desgraciadamente, fueron los que la COVID-19 esta tocó. Oye, Pedro, te pregunto, ¿de dónde parte la idea? Y esto lo meditáis, lo proponéis vosotros a las autoridades sanitarias. Oye, ¿nosotros nos ofrecemos como Cruz Roja para hacer esta labor si se necesita nuestra colaboración? ¿De quién parte la idea? La idea parte de, como te he dicho antes, somos captadores de necesidades, estamos pendientes a cualquier cosa que pueda necesitarse. Una vez que vemos que está la necesidad, nos ponemos en contacto con nuestra dirección autonómica y nos dicen que es viable, que esto puede ser financiable. Y inmediatamente después se lo transmitimos a las autoridades municipales, en este caso a la Concejalía de Igualdad, a Javi Baños, a los servicios sociales. Y bueno, aquí también se lo transmitimos a los dos centros de salud, porque los centros de salud son los verdaderos captadores, son los que van las personas cuando dan la cita para vacunar. Son los que le dicen en primera instancia, pues yo puedo, yo no puedo, tengo este problema, tengo el otro. Entonces son ellos los que transmiten el teléfono de Cruz Roja para aquellas personas que sean susceptibles de que las llevemos para que nos lleguen por teléfono. Claro, alguien se estará pensando, hombre, y todo esto para personas mayores, para personas también dependientes, que sean más jóvenes, este servicio no va a estar en funcionamiento. Supongo que estará cuando le llegue la hora de la vacuna, ¿no? Exactamente. Este servicio lo vamos a tener mientras que dure el periodo de vacunación. Este tipo de vehículos tiene su sentido, tiene su objeto, cuando es para personas que tengan reducción de movilidad. Y reducción de movilidad no lo tienen solamente las personas mayores. Ahora estamos en el periodo de vacunación de personas mayores, como te he dicho, marzo y abril, pero bueno, cuando llegue mayo y junio, pues si hay personas que no sean tan mayores, pero ni tengan este tipo de reducción, pues lógicamente les ayudaremos también. Tengo que añadirte una cosa, Bartolo, que me parece importante. Este vehículo, mientras que lo… ¿No se puede dar en el tintero, Pedro, por el amor de Dios? Mientras que lo tengamos en total en el vehículo, no solamente va a servir para apoyo de la vacunación, sino que estamos en trámite también de habilitar con los centros de salud y con servicios sociales, habilitar un protocolo para que una vez a la semana este mismo vehículo, una vez que lo tenemos, pues nos valga para llevar a este tipo de personas para el hospital Rafael Méndez, pues pasen sus revisiones, que hagan las llamadas que verídicamente les hacen en el hospital, ¿no? Se trata de optimizar los recursos al máximo posible. Ten en cuenta que el coste del vehículo ya está hecho, como te he dicho antes, a través del IMAX, a través del IRPF, pero luego las personas que lo llevan son voluntarias de Cruz Roja, con lo cual, bueno, pues aquí el único coste real que hay es la gasolina, el seguro del coche y pasar la ITU. Y eso, gracias a Dios, es muy poca cosa comparado con el bien que podemos hacer por las personas, tanto en el periodo de vacunación como el día que habilitemos para poder ir al hospital Rafael Méndez. Pedro, hay que ver, vuelvo a insistir, la fecha de hace un año más o menos, ¿no?, que estamos ahora, que estábamos, que nadie sabía por dónde, y que Cruz Roja, pues, hacía esa labor incomiable de acercar material, comida a los afectados, a las viviendas y todo esto. ¿Ha cambiado mucho el trabajo en Cruz Roja? Sí, nosotros, mira, dentro del entorno de Cruz Roja Responde, que es lo que estamos hablando, Cruz Roja Responde es una respuesta que da Cruz Roja a las necesidades que van surgiendo día a día de las personas, ¿no? Como estamos en Totana, pues, dando respuesta a las personas de Totana. En su fecha nos pusimos a hacer mascarillas o a coordinar el grupo que fabricaba las mascarillas. Después, y durante mucho tiempo, hemos estado llevando alimentos de los centros escolares a los niños que tenían cuarentena, sean por COVID o sea por contacto estrecho y voluntarios, iban todos los días a los colegios, cogían la comida y las hemos llevado a los domicilios de los niños, ¿no? También hemos estado, durante todo este tiempo, trayendo medicinas del Hospital Rafael Méndez a todas aquellas personas de Totana, pues, que por circunstancias bien no podían salir de su domicilio o bien no podían desplazarse, ¿no? Esto lo hemos hecho con Protección Civil y con los servicios sociales, coordinado con ellos. Y ahora, dentro de Cruz Roja Responde, pues, cuando se ha planteado esta necesidad, pues, lo que hemos hecho ha sido dar la respuesta a una demanda que había y hoy hay otro recurso más que contamos en el pueblo. Todo esto es paralelo, todo esto se está haciendo a la vez que llevamos los programas que no son para cuando surge la necesidad, sino que son programas más estables, como es, por ejemplo, el programa de apoyo escolar, que lo seguimos, no sé, lo llevamos ya durante dos años y, gracias a Dios, lo estamos llevando y bastante bien, que es el que lidera Ángel Boveda. El programa Enredate, que es el programa de acompañamiento a personas mayores, que hoy hace también un año que se suspendió, lo hemos mantenido con el contacto telefónico, pero ya, en cuanto estén vacunadas estas personas mayores, lo vamos a retomar. Tenemos también el programa de apoyo a las personas que están en situación de vulnerabilidad, que es el programa que lleva a Carmen Ibañez, pues, le estamos ayudando a personas que de alguna manera y de manera ocasional necesitan un empujón, pues, ya sea para el alquiler, ya sea para pagar algún recibo de luz, no sé, alguna ayuda puntual, ¿no? Y luego también estamos llevando el programa de cambio climático, que es el que lleva Pedro Martínez, que ya hicimos el programa de las mascarillas, para apoyar que se utilizaran las mascarillas reutilizables y no las desechables, y que tiene previsto que este año también hagamos tres o cuatro eventos más, ¿no? Pero dentro de lo que es Cruz Roja Responde es lo que te he empezado a decir y es lo que es el programa del vehículo adaptado. Oye, en este año había hecho cuentas y, no sé, como decía mi abuela, hemos hecho números y hemos respondido, y ha salido la cosa como pensábamos o mejor de lo que lo pensábamos, con esos voluntarios que cada día trabajáis en Cruz Roja de manera como las hormigicas, callaico, pero dando fruto. Pues mira, si se puede decir, hacer cuentas a la, no sé, a la satisfacción que te puede producir a todos los que estamos en Cruz Roja, a todos los que estamos en alguna organización, no sé, a la idea, que veamos que frente a las necesidades que van surgiendo siempre está la generosidad de personas que de manera totalmente altruista, de manera voluntaria, se prestan de manera incondicional, poniendo su tiempo, poniendo su gasolina para dar respuesta a las necesidades que surgen de sus vecinos, pues mira, eso es una cosa, es una cuenta, como tú dices, bastante, bastante, bastante importante. Es un balance, yo creo que muy importante, que te puedo decir que me siento orgulloso de formar parte y dentro del entorno de una población como Totana, en la que cuando ha surgido cualquier necesidad, se ha encontrado que en las organizaciones del tercer sector, o sea, en Cáritas, Protección Civil o Cruz Roja, pues oye, cada uno dentro de nuestras posibilidades hemos sabido dar respuesta, ponernos al lado del ayuntamiento, del alcalde, de las instituciones, pues para que no se quede nadie o que se quede el mínimo de personas atrás, que es lo que interesa ahora. Ya, Pedro, vamos a ver, yo no me quiero quedar atrás, pero tengo que ir a la publicidad, pero tú no te me vayas, que vengo contigo en apenas dos minutos. Venga, no te me vayas, Pedro. Azurita, tecnología y comunicaciones. Estamos aquí, estoy aquí con Pedro Avellaneda, no, que le decía a Pedro que no se me fuera porque tenía que volver a hablar con él. Bueno, y Cruz Roja responde siempre con los necesitados y con el pueblo, haciendo esa labor incomiable, repito, importantísima, para ayudar a los vecinos de Totana y donde haga falta. Pedro, que si mal no estoy informado, en Cruz Roja, insisto, como se ve que no tenéis mucho trabajo, tenéis un nuevo servicio, el nuevo servicio de asesoría social en Totana. ¿Esto en qué consiste? Bien, al hilo de lo que te he comentado antes, de ser captadores de necesidad, esa es otra de las necesidades que captamos en su fecha, en nuestra localidad. No lo pusimos como algo urgente porque, bueno, cuando estábamos en el contexto de esta pandemia tan fuerte, lo urgente es dar respuesta a necesidades fisiológicas. Comer es primero y luego el resto después, ¿no? Pero, bueno, eso lo detectamos y vimos que había muchas personas que, bueno, pues, que tienen una serie de dudas, sean legales, sean fiscales, sean laborales, ¿no? O sea, hay personas que no saben interpretar un contrato o lo despiden o que no saben descargar el borrador de la renta o hacerse la propia renta, o bien que tienen algún problema legal matrimonial o con algún familiar, alguna herencia. No sé, dudas que puedan ser sencillas de responder por personas que tengan la capacidad para ello, pero para un más gran número de personas de Totana, pues, no tienen la capacidad de entenderlo y lo que es más importante, no tienen la capacidad de pagarlo. Entonces, nosotros, cuando vimos esta necesidad, pues, estuvimos hablando con los servicios sociales del ayuntamiento, estuvimos hablando con Gabriel, con Jai Baños, con el concejal, y estuvimos viendo cómo le podíamos dar forma a una, a dar la respuesta a esa necesidad, pues, para que no crear una competencia desleal con las asesorías que realmente trabajan en Totana o con los abogados que trabajan en Totana, que es su trabajo, ¿no? Ellos viven de dar respuesta, pero cobrando… Entonces, habilitamos un servicio a través del cual, cuando una persona tenga cualquier duda, cualquier necesidad, legal, fiscal, laboral, y no tenga dinero para pagarla, tiene que pasar por los servicios sociales y luego ellos habilitan el servicio, lo pasan a Cruz Roja y nosotros tenemos un… de manera voluntaria, tenemos a un director de una asesoría en Totana y también tenemos a los dos notarios de Totana que se han comprometido para, bueno, pues, para darle respuesta a este tipo de necesidad. Sí, sí, vamos, que la persona que lo necesite, primero tiene que pasar los trámites de ir a servicios sociales y después esto lo remite a Cruz Roja, que ya vosotros gestionáis toda la labor, ¿no? Vosotros ya lo gestionamos de manera gratuita, de manera totalmente, bueno, confidencial y le damos nuestra respuesta dentro de nuestro… le alza del y entender. No tramitamos, pero sí le damos asesoramiento. Yo, que decía yo, que como no tenéis mucho que hacer, y siempre estáis me equivirando a algo, también estáis muy, no sé, muy preocupados por el tema del medioambiente, se ve que visteis el otro día el tema del Ártico y todo esto, ¿qué hay con el tema del medioambiente? A ver, para que nos enteremos, ¿qué tiene que hacer o qué va a hacer Cruz Roja de Totana? Bueno, mira, lo primero, nosotros no hemos empezado el tema, como tú dices, del medioambiente, porque diéramos lo de reportaje del Ártico, más bien al revés, el reportaje del Ártico obedece a una necesidad de las poblaciones en general, en la que se da cuenta, las personas nos damos cuenta, pero a nivel mundial, ¿eh?, que el problema no es cómo estará el planeta de aquí a 50 años, como mucha gente dice, el problema es cómo estaremos las personas que estemos en el planeta de aquí a 50 años, los que estén, ¿no? Es decir, el planeta será habitable si seguimos con las emisiones de CO2, el planeta será habitable si seguimos tirando a la basura y si no reciclamos convenientemente o si no reducimos las emisiones convenientemente. Y esa, respondiendo a esa pregunta, es por lo que, bueno, sabiendo que formamos parte de un planeta y tenemos que ser responsables con las generaciones que vienen, pues también Cruz Roja, dentro de su ámbito nacional, tiene un programa medioambiental. Y nosotros, que estamos muy interesados en el tema, aunque sea a largo plazo. Y también creemos que está muy relacionado con la juventud, porque, a ver, la manera de cambiar este tipo de hábitos no es de hoy para mañana, tú o yo, que, bueno, que ya pasamos los 30 años, sino la manera de pasar esto… He dicho 30, he dicho bien, Bart, te lo he dicho 30. La manera de cambiar esto se trata de coger a los más jóvenes y entonces explicarles lo que es reutilizar, reducir, reciclar convenientemente, porque, bueno, cuando dicen que las revoluciones vienen cuando no se evoluciona bien. Entonces, de lo que se trata es de que se evolucione bien desde muy joven, para que luego no tenga que ver la revolución, ¿no? Explicarles convenientemente cómo tienen que hacer con los residuos. Explicarles convenientemente la importancia de no malgastar, por ejemplo, en tener luces encendidas que son inútiles. Solamente utilizar aquello que sea necesario. Explicarles, ahora que estamos, por ejemplo, en pandemia, que las mascarillas o todo lo que utilizamos todos los días, es mejor utilizar cosas, productos que sean reutilizables, que no desechables. Yo, cuando hicimos esta campaña, puse un ejemplo muy práctico. Mira, Bartolio, estamos en una población de 32.000 habitantes totales. Solamente en tres meses, solamente en tres meses. Tú piensa que, mira, ahora mismo estamos en marzo. Para que llegue el verano faltan tres meses, ¿no? Bueno, pues, si todas las personas utilizáramos mascarillas desechables, nadie utilizara las reutilizables. Si todo el mundo utilizara mascarillas desechables, solamente en totales. Y antes de llegar el verano, estábamos tirando a la basura tres millones de mascarillas, ¿vale? Tres millones de mascarillas, que son tres millones de euros. Pero lo más importante no son los tres millones de euros, en totales. Mira que se haría falta otra cosa. O para comida, para comida, por ejemplo, y para lo necesitado. Bueno, vale. Pero bueno, vamos a dejar eso en segundo plano. Lo más importante es que estamos tirando tres millones de mascarillas a la basura. Y muchas de ellas tampoco ahora a la basura. Las tiran en sí y yo, encima de todo, que no hay en la basura, ¿no? Estamos hablando solo de totales, solo tres meses. ¿Eso significa que la Cura Roja del Gana esté diciendo a las personas que no utilicen mascarillas desechables? No. Lo que significa es que estamos diciendo a las personas que dentro de lo posible vayamos acostumbrándonos, cada uno dentro de nuestras posibilidades, a utilizar productos alternativos, materiales alternativos. Y para eso están las mascarillas reutilizables, ¿vale? Vayamos utilizándolas alternativamente, pero que vayamos pensando también en el medioambiente y sabiendo el impacto medioambiental que tiene todo eso que se utiliza solamente para un día. No solamente las mascarillas, las bolsas de plástico, guantes de plástico, todo aquello que es de usar y de utilizar. Sí, sí, sí. Vamos, que está muy bien dentro de la campaña medioambiental donde estáis vosotros metidos. Oye, cuéntame más cosas. ¿En qué continuáis haciendo en Cruz Roja? Porque todo esto que me has contado, ¿no se te quedará algo por ahí en el tintero? Bueno, te he contado todo lo que estamos haciendo con voluntarios, Bartolo. Yo siempre digo que los voluntarios, dentro de los siete principios de Cruz Roja, el voluntariado es para mí el más importante, ¿no? Porque no hay un ejército de mercenarios detrás de la organización, hay un ejército, sí, pero de voluntarios, ¿no? Pero también estamos haciendo programas que no son con voluntarios y no por ello son menos importantes. Uno de ellos es el programa de acogimiento familiar, que se hace con una trabajadora social. Bueno, pues Cruz Roja está intermediando con los niños que por circunstancias no pueden estar con su papá biológico, está intermediendo entre esos niños y los padres de adopción, ¿no? Por encargo de la comunidad autónoma. Y otro programa que estamos haciendo es el programa de puentes hacia el empleo, es decir, estamos ayudando, que también se lleva con una trabajadora social, ¿no? Una técnica de empleo. Este programa consiste en ayudar a mujeres, mujeres, si es posible, más de 45 años, porque son las más vulnerables, a ayudarles a que han perdido el trabajo, a reinsertarse en la sociedad nuevamente, pero en lugar de utilizar la caridad, las ayudas puntuales, como te he dicho antes, es intentar que encuentren trabajo, encontrar la necesidad de muchas empresas delutanas y cruzarlas con las necesidades de este tipo de estas mujeres, para, si es posible, resertarlas en el mercado laboral y ayudarle a que se busquen la vida de manera, bueno, ellas solas trabajando, que eso es una cosa muy importante. No, que te pregunto que hay que ver, ¿eh? No sé, de estar metido en Cruz Roja a no estar metido en Cruz Roja, la vida, las situaciones que estamos viviendo aquí en Totana, la vemos de manera diferente, ¿eh? Sí, te iba a decir que no, pero sí, realmente sí. Pero bueno, no sé si habrá que estar en Cruz Roja. El problema en sí que hay en Totana, que existe en Totana, en cualquier colectivo, lo que tú, como presidente de Cruz Roja, deberías o debes o estarás más informado que yo. Sí, es importante lo que tú acabas de decir, Bartolo, porque cuántas personas llaman, yo no sabía antes ni lo que era la teleasistencia y ahora me entero, porque estoy en la Cruz Roja, efectivamente, personas que tienen esta necesidad o cualquier otra de las que te he comentado antes, pero yo también creo que, aparte, además de estar en un sitio determinado, las personas vamos cambiando de opinión o cambiando de opinión o vamos siendo más consecuentes con las necesidades que hay, simplemente con la evolución natural. Conforme vamos cumpliendo años, nos vamos fijando más en cosas que antes no nos fijábamos. Mira, yo siempre digo, yo me tiré 35 años trabajando en una entidad bancaria, ¿no? Y, bueno, antes de eso estuve estudiando, tuve mis estudios y antes de eso fui niño. Y yo siempre digo que empezamos la vida y luego vamos estudiando y nos metemos en un trabajo sabiendo mucho de unas pequeñas cosas, ¿vale? Realmente nuestro ángulo de visión en lo que tenemos que tratar es muy poco, pero sobre eso tenemos que ser muy especialistas. Pero una vez que hemos cruzado ese charco del mercado laboral y tener la suerte, como gracias a Dios tengo yo, de poder estar en situación de prejubilado, ya no tengo que estar dedicándome al tema bancario, ahora mi visión es mucho más grande, ahora me dedico a muchas más cosas, pero, claro, no puedo saber mucho. De todo lo que hago es saber un poco de muchas más cosas, ¿no? Y eso es la curroja para mí. Sí, es un ángulo de visión muy importante donde, en lo relativo a la justicia social, pues te das cuenta de todo aquello donde no llega la administración. No la administración de total, sino la administración en general, ¿no? Y para eso estamos en las organizaciones del tercer sector, para intentar llegar donde no llega la administración. Pedro, pues que si quieres añadir algo más a esa campaña que habí hecho de transporte en vehículo adaptado, para personas que lo necesiten, para la campaña de vacunación, ¿no? De esa vacunación que ya estamos viendo el horizonte más despejado, como digo, pues si quieres añadir algo más, puedes hacerlo. Gracias, Bartolo. Pues yo me gustaría añadir que, bueno, que todo lo que nosotros, nuestro pequeño aportación a la sociedad de Totana, lo hacemos gracias a los voluntarios. Personas que de manera manifiestan su generosidad, pues no solamente aportando dinero, que eso es la mejor, aportando su tiempo, aportando su dedicación, ¿no? Y yo quiero darle las gracias a todas las personas que están colaborando, no solamente con Curroja, sino con cualquier organización, porque hay muchísimas personas, en Curroja son, aquí en total, son casi 50, que de una manera u otra están colaborando, imagínate lo que sería en todas las organizaciones, ¿no? Pues yo quiero darle las gracias a esas personas que de manera incondicional y generosa están contribuyendo a que, bueno, como hemos dicho antes, que no se quede nadie atrás, porque eso redunda, primero en su mejor dormir, en estas personas, pero bueno, también como sociedad dice mucho que somos personas que estamos pendientes del vecino. No solamente miramos con ángulo de visión para adelante, también miramos para los lados, digamos, si algún vecino o alguien tiene una necesidad, y es muy importante que estemos pendientes de eso. Y bueno, y luego quiero darte también las gracias a ti. No, no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Yo soy el último marinero a... A tu medio de comunicación. Bueno, al medio de comunicación, a Canal 6, a todos los que forman la familia. Al Canal 6 y a todos los medios de prensa locales, a las dos televisiones de Totana, a las dos emisoras, a los dos portales de internet de Totana, a la radio de Totana. ¿Por qué? Porque sois las personas... Yo he dicho antes que somos captadores de necesidad, pero los verdaderos captadores de necesidad sois vosotros. Y gracias a vosotros es donde llega todas las necesidades que hay en cualquier sitio, en este caso en tu casa. Pues sí, que tú me digas a mí que los medios de comunicación pues son los que llegan, la palabra, la imagen, la lectura, el escrito y todo eso, pues sí. Bueno, pues don Pedro Avellaneda, que muchísimas gracias. Bueno, y aquí tienes tu casa para cuando Cruz Roja tenga algo que informar y decir para que seamos eso, la imagen y la palabra de Cruz Roja Totana. Muchas gracias, Bartolo, como siempre. Venga, muchas gracias. Venga, cuídate que me parece que sigue lloviendo o algo de eso me están diciendo. Bueno, y yo ahora lo veré. Pedro, un abrazo, amigo. Venga. Y recuerdo a la gran familia de Cruz Roja como Ángel Poveda, Antonio Rojas y al resto de personal que trabajan de esos 50 voluntarios que tenemos en Cruz Roja Totana pero que cuando se ponen a trabajar no hacen 50, hacen más de 500. Señoras y señores, a todos ustedes, queden con Dios. Gracias. 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 Gracias.